Me gusta ser asistente porque es una relación más casual con los estudiantes. Somos amigos y no estoy corrigiendo sus papeles. Estoy allá para ayudar y apoyar con sus capacidades de lenguajes y aparte de eso de formar una experiencia de cultura y no más. Así es muy divertido tener una relación muy liviana con ellos. La cultura de Argentina es muy distinta de los Estados Unidos así cada día yo enseño y aprendo algo nuevo con ellos. Acá es muy relajada la cultura y la experiencia en la aula así por a través de esta experiencia yo estoy aprendiendo cómo ser más más flexible con mis estudios propios en con la enseñanza de otras personas. Estudié el español en la escuela y tuve una profesora que me gustó mucho y ella tenía una especialidad en el cono sur así por eso me gusta Argentina para su cultura y su historia muy única. Creo que en Argentina es más hay una fundación más profunda de gramática y cosas importantes porque para mí el español era sólo el vocabulario y los verbos y después miramos películas y leemos libros y no aprendimos mucho de las cosas particulares de la lengua. Así me gusta mucho que esto es acá con el inglés. La vida acá es muy relajada y la gente son muy comunales así hay apoyo entre cada persona que yo puedo venir a una casa de una amiga y si yo necesito algo y llamaba ellos van a ayudarme así yo no siento sola acá. Creo que es muy es muy suave y fácil para establecer una relación feliz entre los estudiantes y los docentes en que los estudiantes quieren ir a la escuela para aprender y es muy amable es muy amable me gusta ir a las clases porque hay una hay un tiempo a la empieza que estamos hablando sobre cosas fáciles y divertidos para practicar un poco antes de las lesiones así así me gusta